Hoy vamos a tener una jornada muy interesante, en ella se van a incluir las ponencias técnicas que se han denominado dentro de la sesión Avances en Procesos y Desarrollo de Productos Químicos. Vamos a contar también con Juan Carlos García Carrasco de CEDETI, que nos hablará de financiación europea en innovación y una interesante mesa redonda de Química del Agua y Procesos Industriales, con la participación de importantes industrias. Yo quería comentaros también hoy que, como hemos dicho en otras ocasiones, a pesar de que seguimos con nuestro Congreso Digital, esperamos pronto poder celebrar nuestro Congreso Presidencial en Córdoba, en cuanto lo deje, probablemente el año próximo, y también anunciaros que otras asociaciones internacionales ya están agendando congresos presenciales para este año, lo cual es buena señal, hay esperanza en el futuro, como la EDS, que tiene un Congreso previsto en Las Palmas de Gran Canaria el próximo noviembre, o la IDA, que va a celebrar el Congreso Internacional Water Reduction Recycling Conference en octubre en la ciudad de Roma. Desde ahí, como los colaboradores de ambos congresos, pues les deseamos un mayor éxito e indicaros que todavía estáis a tiempo de enviar astras a estos congresos si tenéis interés. Yo no me enrollo mucho más, voy a dar paso a la vicepresidenta, Monica Minartía, por si quieres comentar algo. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar de nuevo aquí. Hemos llegado al ecuador de nuestro Congreso con esta tercera jornada de este Congreso Digital, que en un principio queríamos haberlo hecho en Córdoba y ha tenido que ser por este medio. Hoy, 7 de abril, además, celebramos el Día Mundial de la Salud, que es digno de mencionar, puesto que, como todos sabemos, el agua está íntimamente relacionada con la salud. Antes de dar comienzo ya a los ponentes, quería recordaros dos cosas que ya en otras jornadas anteriores hemos llevado a cabo. Una es la pequeña encuesta, que cuando finalice la sesión nos saldrá en la pantalla. Lleva, nada, 20 segundos responderla y la verdad que nos ayuda a mejorar. Se pregunta sobre la impresión que habéis tenido cada uno de esta sesión y de ahí nos salen ideas y puntos de mejora para las siguientes. La segunda cosa que quería recordaros es que después de las ponencias hay una votación para elegir aquella ponencia que más os haya gustado. Ahí sale una valoración, se vota online. Y el próximo 23 de junio, que será la jornada sexta, se entregarán los premios a aquellas ponencias que hayan sido elegidas. No os perdáis la ceremonia, entre. Sí, ¿verdad? Muy bien, yo es lo que quería decir. No quiero quitar más tiempo para ver si conseguimos acabarlo en horas. Si no, ya a partir de las 6 y media, 7 de la tarde, va a ser pesado. Pero ahora vamos a pasar a algo muy importante y que es lo que nos permite el poder seguir contando con la preparación de estas jornadas. Sí, como no podía ser de otro modo, pues tenemos que dar las gracias a todos los patrocinadores y colaboradores de esta sesión. En concreto, a las empresas patrocinadoras Oro, que han sido GS y Nima, Acción Agua, Aqualia y Dupont. A todos los colaboradores del Congreso, que son muy numerosos, como son Adiquímica, American Water, Arflu, Bélgicas, Coven, Elecnor, Faxa, Haslan, Nalco Water, Saciragua Concesiones, Solennis Hispania, Sulcer, Tacora Solutions, Toray Membrane Europe, Vitaulic y Web Iberia. También contamos con colaboradores de esta sesión, que es Génesis Membrane Prados. Muy bien, y también queremos dar agradecimiento a las entidades que colaboran con nosotros en estos congresos, como son la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, a la DIR, nuestra hermana latinoamericana, a la International Desalination Association, la AIDA, a ICEX España Exportación e Inversiones, que ha colaborado siempre con nosotros desde el principio, igual que el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial FEDETI, que además hoy tiene una ponencia. Por último, no queremos dejar de mencionar a todos los media partners que nos ayudan día a día a poder difundir estas jornadas, como son Future Enviro, la revista PQ, Aguas Residuales, Retema, Aquapress, el Blog del Agua, Ingeniería Municipal y Tecnoacua. Y, por supuesto, a todas las personas involucradas en la organización de este Congreso Digital, especialmente Luis Nogales, Yago Bellido, Marisa y a todos los miembros del Consejo que están participando como moderadores o organizando de alguna forma u otra la sesión. Por nuestra parte, ya no tenemos nada más que añadir, salvo dar paso a la sesión. Por tanto, doy paso a los miembros del Consejo, Carlos Torroja y Elena Crespo, que van a ser los moderadores de la primera sesión, que va a ser la sesión técnica. Donde se van a poner los papers.